Y en el caso de la deuda, en términos cuantitativos, el presidente Calderón la recibió en un billón 700 mil millones y la dejó en 5.2 billones, la incrementó 200 por ciento. Esto es con relación al porcentaje de PIB. El presidente Peña la tomó en 5.2 billones y la dejó en 10.5 billones. Con nosotros están 12 o 13 billones, términos cuantitativos. Ponla. Producción. Esto es con relación al producto. La verdad, la habíamos bajado en el primer año, pero aquí nos vino la pandemia, se nos cayó, 8.5, el Producto Interno Bruto. Y se nos fue la deuda para arriba. Pero ya vamos hacia abajo. Hemos solicitado deuda adicional. La mayoría de los países del mundo con la pandemia contrataron deuda. México no. Y lo otro que es importante, México es el único país, hay otro país en el mundo, que no redujo su recaudación. Y lo otro que es importante, México es el único país, hay otro 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 país,